Hola que tal, Alex de Segundo Elemento, estamos aquí en la Cueva del Caribe de Anzoate y la espera terminó para aquellas chicas que están esperando el nombre del jugador multinacional que va a estar grabando el tema con nosotros, el señor Gorky Hernández, bueno estamos muy contentos de trabajar con él, no imaginamos que aquí había este talento y bueno ya queda parte tuya Gorky. No, si mira, agradecido con este tema y estamos trabajando fuertemente con el segundo elemento, Alex y Víctor, la verdad que contentos, vamos a tratar de hacer las cosas como tiene que ser para dedicárselo a todo Venezuela. Bueno ya lo que es, para darle un abreboca por ahí, lo que es, el tema va a estar saliendo, Dios mediante, antes de finalizar enero, ya el tema estará listo, ya comienza el de febrero, estaremos grabando el video, verdad, abreboca por ahí sobre el video, el video va a ser rodado entre Margarita y Puerto Latro, así que Alex y Víctor, un freestyle con el señor Gorky Hernández, el Hunter, no, si no me equivoco, así que bueno, desde aquí, un saludo, un beso a las chicas que ya están pendientes por las redes sociales, esperen el tema, y hoy por supuesto, vamos a hacer lanza de un abreboca aquí en Puerto Latro, ok, saludos.